Feliz y contento de poder compartir con todos ustedes hermanos en este espacio de meditación en una nueva palabra viva. El día de hoy les otra vez está con ustedes su hermana Vivian Martínez y el día de hoy también me acompaña mi hermana Berta Albir. ¿Qué tal hermana Berta? Hola Vivian, muy bien, gracias a Dios, muy bien, aquí estamos compartiendo con los hermanos, estamos con mucha alegría porque traemos una buena nueva, la palabra del Señor que siempre, siempre es una buena noticia. Así es, muy buena noticia mi hermano y así como es buena noticia espero que también usted la pueda recibir con esa alegría que es verdad que tenemos que atesorar esa palabra en nuestro corazón. El día de hoy también tenemos ese espacio de oración, es por eso mi hermano que ahí donde está le invito a que entremos en esa actitud de oración y juntos podamos orar y aclamar la presencia de ese Espíritu Santo para que sea Él morando en nuestra vida. Así que cerremos nuestros ojos y pidamos la presencia del Espíritu de Dios. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Hoy nos complace el poderte recibir, el poder estar contigo Señor y hoy por eso necesitamos de tu Espíritu para que seas tú el que nos guíes, el que nos dirijas, el que nos des esa sabiduría para poderte recibir Señor. De igual manera te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros a través de estas diferentes plataformas para que seas tú tomando en tus manos todas aquellas peticiones que están entregando a ti en este momento. De igual manera te entrego la vida de nuestra hermana Berta para que seas tú Señor iluminándola con tu Espíritu Santo y que seas tú hablando por medio de su boca. Todo eso te lo entrego en tus santas y benditas manos Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermana Berta, seguimos. Gracias Vivian. Tenemos necesidad de Dios definitivamente en este tiempo y en todo, en toda nuestra vida, en todos los tiempos de nuestra vida tenemos necesidad de Dios. El tiempo, queridos hermanos, de Navidad es un tiempo de alegría, es un tiempo de paz, un tiempo de unidad, un tiempo en donde todos disfrutamos, ¿verdad? La Navidad para muy pocos tal vez es triste, pero en su mayoría, su mayor parte la celebran, es un momento festivo, un momento de alegría. Y lo es porque realmente el centro de la celebración es la vida. Como ya les había dicho tal vez en otra ocasión, es que nosotros debemos celebrar la vida, debemos promover la vida en este tiempo en donde la cultura, se parece que se vive una cultura de la muerte, nosotros tenemos que celebrar la vida, tenemos que promover la vida. La verdadera celebración de la Navidad, como la palabra lo indica, es el nacimiento. Celebramos el nacimiento del Verbo de Dios, hecho hombre. Celebramos el nacimiento histórico de Jesús, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Cómo no vamos a estar alegres, hermanos, si estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador? Quien nos dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Este es el verdadero sentido de la celebración de la Navidad. El nacimiento de aquel que es el camino, de aquel que es la verdad y es la vida. En estos tiempos de Navidad parece que todo es alegría. Usted sale, ¿verdad?, a las calles, sale tal vez hacia, ¿qué le digo?, el balcón de su casa, el patio de su casa, y usted va a ver que todo es alegría, que todo es gozo. Va a escuchar, como dice aquella canción, música en las casas, en los barrios, y todo es un ambiente de alegría. Y quisiéramos que estos días no pasaran, porque este ambiente festivo nos agrada a todos. Este tiempo de unidad nos agrada, este tiempo en donde probablemente sea el único tiempo en donde las familias se reúnen, ¿verdad? Tal vez este año ha sido un poco diferente, ¿verdad?, pero siempre ha habido unidad en familia. Y estos momentos son agradables para todos, y quisiéramos que se pudieran congelar, o quisiéramos que siempre fueran así. Pero la realidad, mi querido hermano, mi querida hermana, es que nuestra vida es un camino. Un camino que todos tenemos que recorrer, un camino que debemos de seguir. No es un momento, no es un espacio, por eso no podemos quedarnos congelados, porque es un camino que debemos de recorrer, y en el que debemos de avanzar. Si nosotros no nos movemos, nos van a mover, y es allí los problemas que se pueden venir de que nos muevan, porque nos van a mover probablemente a un lugar que no va a ser agradable para nosotros. Nos van a mover a un lugar en donde vamos a confundir el camino que realmente debemos de seguir. Por ello es que Jesús ha nacido, y ha nacido, y nos dice que ha nacido el camino. Nosotros es a Él a quien debemos de seguirlo. Ha nacido el camino para llevarnos por la dirección correcta. Mire qué bendición, tenemos el nacimiento de nuestro Salvador, que es el camino, y que nos quiere conducir a una vida eterna. Dice la palabra del Señor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 6 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocen al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha nacido porque nos quiere mostrar el camino correcto que debemos de seguir. El camino que nos da vida. El camino que nos lleva al Padre. El camino que nos salva. Jesucristo es el camino que ha nacido para guiarnos en este recorrido que es la vida. Para que no nos confundamos, para que no confundamos en el camino. Nos dice la palabra de Dios, también en Mateo 7, versículos 14 y 15. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguir, mis queridos hermanos, a Jesús, es seguir ese camino que nos conduce hacia la puerta angosta. Seguir a Jesús es seguir sus pasos y vivir como Él vivió. Seguir a Jesús es poner nuestro paso en donde Él ha puesto su paso. En donde está la huella de Jesús es poner nuestro paso en el paso de Jesús. Es hacer lo que Él ha hecho y que nos pide que nosotros hagamos. El camino que propone Jesús es un camino de acción. Un camino que no busca más que hacer la voluntad del Padre. Un camino que exige renuncia completa a nosotros mismos. Que exige que nosotros dejemos de ser nosotros para que el Señor sea el Señor y que sea Él quien nos guíe. Es por ello que la puerta angosta es el camino que nos lleva hacia ella. Es un camino escabroso. Porque no hay nada más difícil, queridos hermanos, que morir a uno mismo. Y dejar que Dios sea Dios. Eso es doloroso en nuestra vida. Porque nosotros quisiéramos siempre tener el control de nuestra vida y no dárselo a nadie más. A veces no se lo queremos dar ni a Dios. Entonces se vuelve esa situación dolorosa. Y allí, ¿por qué? Es un camino escabroso, ¿verdad? Hace unos días platicábamos con mi hermano César y decíamos que no hay nada más duro. Yo no sé si usted me va a dar la razón. No hay nada más duro que decir, tienes razón, tienes razón. Qué duro es decir eso. César me hacía la broma y me decía, ¿verdad que vos te vas a dormir mejor antes que decirle a tu esposo, tienes razón? Son, estas palabras están fáciles, tan fáciles, pero se vuelven tan difíciles de decirlas que no podemos, no mejor preferimos, como decía, me decía César, darme la vuelta y dormirme para no decirla, ¿verdad? Entonces, si a veces se nos vuelve tan complicado decir, tenés razón frente al que miramos, imagínese qué más complicado es decirlo frente a aquel que no vemos que es el Señor. Cuando nos toca renunciar a nosotros y decirle, Señor, tenés razón, Señor, tenías razón. Por la importancia que tenemos de decir esta palabra es que nacen las guerras, mis queridos hermanos, y me refiero a guerras no únicamente a las que son con armas de fuego, sino a las guerras de palabras, de miradas, de acciones, y en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos y en todos los lugares en donde nosotros nos movemos. Realmente la guerra, mis queridos hermanas, no nace, no nace de la diferencia de opiniones, sino de la falta de aceptación de las opiniones de los demás. El camino de Jesús siempre nos va a llevar al amor, hermanos. Ahí está toda la ley del Señor, en la ley del amor. Amor que no se queda en nosotros, sino que va hacia los demás. Este camino es la ley del amor, es un camino de comprensión, es un camino de aceptación, es un camino de justicia, es un camino de paz, un camino de comprensión. Queridos hermanos, que en esta Navidad nuestra celebración haya sido y siga siendo verdaderamente el nacimiento de aquel que es el camino, que es la verdad y la vida. Y que no solamente se quede en una celebración que se conmemora, sino que sea una celebración que renueva un compromiso, el compromiso de seguir el paso del Señor, el compromiso de seguir el camino del Señor, el compromiso de seguir ese camino que nos lleva al Padre, que es el camino del amor, un camino también de comprensión. Pidámosle al Señor que Él sea nuestra guía y que nosotros seamos capaces de decirle, Señor, si tenés razón, tome el control de mi vida, enséñame el camino que debo de seguir. Señor bendito, te damos toda la honra y toda la gloria. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú nuestra guía, que nos permita, Señor, poder abrir nuestros ojos y verte y saber que no hay mejor dirección que seguir que la tuya, Señor, que no hay mejores pasos que seguir que los tuyos, Señor. Enséñanos, Señor, cuál es el camino verdadero, ese camino que nos lleva al amor, ese camino que nos lleva a la paz, a la justicia, que nos lleva a la comprensión. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Y qué bello mensaje donde el Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que es la única verdad que debemos de seguir, es el único camino en el cual debemos de continuar, y alcanzar esa salvación, esa vida eterna que solamente Él nos puede regalar. Así que, mi hermano, emprendamos este camino de salvación sabiendo de que la única guía es nuestro Señor Jesús. Y para ir terminando, también sabemos de que tenemos una madre, una madre que nos ama con infinito amor y que fue aquella que fue dócil a la voz del Señor, fiel en obediencia. Y es por eso que también juntos le vamos a decir a una sola voz, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un placer, mi queridos hermanos, el poder compartir con ustedes en este espacio, y les esperamos en la siguiente edición de Palabra Viva. Feliz y bendecida tarde. Feliz tarde, hermana Berta. Bendiciones. Feliz tarde, Vivian. Bendiciones. Bendiciones.